Música Bueno, este es un ensayo preparativo para la grabación de un disco que va a realizar Roberto Bravo, nuestro emblema nacional de la música. Y el disco se va a llamar Íntimos. Es un programa muy intimista. Hay música de película, Morricone. Es un disco a trío. Es básicamente con el saxofonista austriaco, bueno, multinstrumentista austriaco Georg Grazer. A mí es una gran experiencia. Estoy aprendiendo mucho. Originalmente yo soy como música, soy de la música clásica y ahí estudié jazz, pero ahora tocando toda esa música de bolívaro y todo es algo muy nuevo para mí. Cuando él se fue de vuelta a Europa, quedamos de buscar una fecha para grabar juntos, nos pusimos de acuerdo en el repertorio. Y Georg vino por 10 días a Chile y se va el lunes. Así que coincidió con que yo terminé unos conciertos en el sur, se despejó esta semana y hoy día nos faltaba ensayar con Nelson. Tenemos cinco temas, de los cuales dos son brasileños, de Bozanova. Yo no conozco a Georg, pero con Roberto he trabajado mucho tiempo en lo del Piazzolla y en lo de la noche de película, la música de cine. Por lo tanto ya más o menos sé por dónde va la micro, como dice. Este ensayo es súper importante y en ese sentido siempre me pregunta, lo primero que me pregunta es si podemos ensayar en la universidad, acá en el Pacífico. Por el espacio, porque hay un piano, porque hay tranquilidad y porque es mucho más cómodo estar en un escenario, ensayar en un escenario que ensayar en una casa. Cuando tengo un ensayo importante siempre pido al auditorio de la universidad y agradezco que lo faciliten, es muy agradable. A mí para acá me queda cerca también.